Y en este momento, precisamente, me voy a contactar con Atalo Mata, que tiene aplicación, bueno, la información sobre la aplicación de la cuarta dosis de anticovid, de la vacuna anticovid. Querido Atalo, buenos días. ¿Cómo estás, Paco? Muy buenos días. Pues sí, fíjate que se ha abierto una nueva oportunidad, una nueva etapa de la vacunación para que las personas adultas, a partir de los 18 años de edad, pues puedan vacunarse en una cuarta dosis de refuerzo, digamos, la segunda de refuerzo. Y es importante que las personas que quieran vacunarse, que quieran inocularse, pues cumplan con los requisitos que pide la Secretaría de Salud. Hay varias sedes, este programa se ha incluido ya a los adultos mayores con comorbilidades también, que tengan tres dosis para recibir este cuarto biológico de refuerzo contra COVID-19. Es importante mencionar que esta vacuna se va a aplicar a aquellos adultos mayores que tengan ya cierto tiempo. Ahorita les vamos a dar las características de haberse vacunado en la última aplicación. Y en esta ocasión, pues no se necesita, Paco, cita, ni se requiere vivir en la alcaldía en la que se encuentre la unidad de salud o sede de la vacunación. Estamos nosotros aquí en Jalapa, esquina con Campeche, en la colonia de Roma, en esta unidad de salud, en esta clínica del Issste, donde aquí se está ofreciendo parte de la campaña de vacunación. Estará abierta para los habitantes incluso de otros estados de la República que quieran recibir la inyección en la Ciudad de México y que cumplan con los requisitos. Las personas que estamos viendo aquí no son justamente personas que vayan a vacunarse contra COVID-19, pero aquí hay una persona así, pero la mayoría vienen a consulta externa y vienen al laboratorio. Muy buenos días, ¿cómo le va? Buenos días, buenos días. Veíamos que nos hacía la seña que usted sí viene a la vacuna. Sí, claro, por supuesto, hay que prevenir. Ahora sí que preveniste. Usted ya tiene la primera, la segunda y el refuerzo, el primer refuerzo. Ajá, sí, en noviembre me pusieron el primer refuerzo y ahorita vine al laboratorio, pues aprovecho de una vez que está aplicando la cuarta dosis para aplicarme, ponérmelo. Ahorita que nos mencionaba que es muy importante pues volverse a reforzar, no hay que bajar la guardia, ¿verdad? No, yo soy trabajadora general y tengo contacto con las personas directamente. Y pues he visto muchas defunciones de amigos, familiares, conocidos. Y es muy triste que aún teniendo nosotros el medio por el cual podemos prevenir muchas cosas porque no nada más es el enfermo, es la familia, todo lo que sufre la familia con un enfermo y más en este sentido, ¿no? El riesgo tan grande que tenemos y más los que somos adultos mayores y con problemas ya de salud. Entonces, si tenemos y nos están poniendo a la mano el elemento por el cual podemos seguir disfrutando de esta maravillosa vida, pues hay que aprovecharlo. Aprovecharlo, ¿sí? Pues hay que hacerle. Gracias, Em. Muchísimas gracias. ¿Su nombre, por favor? María de la Luz Jiménez para servirle y pues sí, invito a toda la población. Y ojalá y pronto puedan ya también ponérsela a los niños que son los que pues vienen atrás de nosotros, ¿verdad? Y están con nosotros, no vienen atrás, sino que vienen al lado de nosotros y que tenemos que protegerlos. Es nuestra responsabilidad. Así es, ya nada más faltan. Y muchas gracias, María de la Luz, que estén muy bien. Y le pido a Cuauhtémoc Lira que nos muestre este cartel de la campaña de vacunación, donde se está haciendo esta promoción contra COVID-19 del 18 al 29 de abril de 2022, de las 8 de la mañana, es decir, ya en un ratito, a las 7 de la noche, 19 horas. En esta unidad médica, pues invitan a la fase intensiva de vacunación. Requisitos, tener 18 años o más, Paco. Debe haber transcurrido un intervalo de tiempo de 8 a 12 semanas desde la última aplicación. De cualquier tipo de vacuna contra COVID-19. Y la convocatoria, repito, abierta a toda la población derechohabiente y no derechohabiente. Aquí lo que el biológico que se está ofreciendo es AstraZeneca para toda la gente que quiera venir. Así que, bueno, es la invitación que estamos ofreciendo aquí desde esta clínica de lista. Acuérdense que no solo existe, es también clínicas, unidades familiares del Instituto Mexicano del Seguro Social. Y si desean saber más al respecto sobre este tema, las unidades de vacunación, los macrocentros que también siguen funcionando, para quienes incluso no se han aplicado ni una dosis, ni siquiera las primeras dos que son las de cajón para poder estar protegido, pues pueden hacerlo todavía en los macrocentros ya ubicados y localizados en la página de Internet de la Secretaría de Salud del gobierno federal y del gobierno capitalino también, Paco. Muy bien, querido Atalo, muchísimas gracias. Hasta luego, muy buenos días. Que estén bien. Buenos días a Atalo Mata con esta información muy importante, hay que tomarla en cuenta.